como están chicas en este hermoso y maravilloso día que es viernes viernes social ok bueno es el decir porque todas maneras nos quedamos en casa ok como están como amanecieron en este hermoso día maravilloso y super bendecido día bendiciones para cada uno de ustedes ok estoy super bici aquí en la cocina disculpen las fachas van a decir es que siempre andas así no lo que pasa es que ahorita ando lavando sobre camas ando lavando sábanas ando lavando ahorita es no ando estoy lavando hasta la risa estoy lavando ahorita pero también estoy ocupada en otras cosas hoy vamos a hacer chicas chicas chicos chicas chicas chiquillas chiquillos niños y niñas ok vamos a hacer una receta no sé si ustedes les vaya a gustar mucho pero si les conviene ok por ejemplo yo uso muchísimo muchísimo uso yo en la sábila o lo a lo de vera como la conozcan ustedes yo la uso muchísimo ok les voy a decir como ustedes la pueden conservar como ustedes la pueden guardar ok vamos a necesitar un frasco de estos que sea de vidrio no importa no importa el estilo del frasco no más con que sea de vidrio y dependiendo por ejemplo también cuántas pencas ustedes van a querer guardar por ejemplo yo tengo cuatro cinco pencas que son las que estoy ahorita ya preparando ok pero antes de que ustedes empiecen a cortar las pencas pongan en un traste en un container o lo que ustedes tengan a pongan una poca de agua tibia le ponen una poquita de sal para que rega regularice el agua el ph para que le saquen el azíbar a la planta de aloe de vera yo ya la tengo lista les voy a enseñar mi les voy a enseñar, les voy a enseñar esta ya está lista esta ya le quité la cibar a través del agua ya se la quité aquí les voy a enseñar tengo esta, miren que todavía tiene agua si se fijan, miren como el agua está como amarillosa porque le está sacando todo lo que es el cibar para que cuando ustedes vayan a guardar su sábila no les quede amarillosa ese es el cibar, ok ok mis chicas acuérdense que cuando ustedes vayan a preparar su sábila acuérdense que ya ven que la penca es larga, ok le van a cortar las orillitas ok, le van a cortar las orillitas que son como espinitas, se la van a cortar y ya después la cortan así en pedazos y ya la meten en un traste que ustedes tengan ahí que no gusten mucho ya lo ponen y ya la dejan por buen rato por media hora o una hora la pueden dejar ya después ustedes ya le empiezan a sacar la pulpa ok les voy a enseñar como bueno ustedes ya saben pero más o menos para que tengan una idea ok mis chicas yo tengo una bolsa aquí a un lado porque ahí estoy echando las cáscaras ok y así lo van a hacer con una cuchara para que ustedes le vayan sacando la pulpa miren aquí está aquí se puede enseñar si se pitan aquí está la pulpa ustedes se pueden dar cuenta como va saliendo la pulpa ahora otra cosa que les voy a decir ustedes van a decir ah no pues le saco así los pedazos grande y la licúo no no lo vayan a hacer no lo vayan a hacer no la vayan a licuar la razón es porque cuando uno licúa la sábila la sábila con las aspas centrífugas de la licuadora pierde sus propiedades entonces de que sirve entonces que nosotros hagamos las cosas rápido y podemos decir ya ya lo tengo ya lo hice lo hice en la licuadora pero de que nos va a servir si no va que la vamos a tener lista vamos a tener la sábila pero no vamos a tener las propiedades de la sábila entonces cual es el chiste de que nosotros la hagamos en la licuadora si no vamos a tener las propiedades de la sábila porque las aspas centrífugas hacen que la sábila pierda sus propiedades naturales por eso les recomiendo que no la vayan a licuar no la vayan a licuar por favor yo realmente yo la tengo que hacer así porque como yo trabajo pues yo no tengo mucho tiempo de estar haciendo todos los días un pedazo todos los días un pedazo en realidad no tengo mucho tiempo de estarlo haciendo entonces yo prefiero hacerla así de esta manera quitarle la pulpa ponerla en un flasco de vidrio miren déjenme les enseño tengo toda mi mano embarrada o llena más bien no es la palabra correcta miren ya casi lleno este frasco de pura sábila esto es pura sábila ok acuérdense que le van a quitar las orillitas las espinitas que les va a quedar así así no va a tener ya las espinitas por ninguno de los lados ok para que ustedes le puedan quitar la pulpa y las espinitas la razón es para que suelte más fácil el acíbar que tiene la sábila ok yo he visto que dicen que te puedes hacer no sé qué polvo de sábila y que no sé qué no la cáscara de la sábila no se puede comer no se puede comer la cáscara de la sábila olvídense de eso lo que nos podemos comer es la pulpa no la cáscara de la sábila así que no vayan a cometer ese error entonces les digo yo todos los días en las mañanas yo tomo sábila en las mañanas le agrego a mi agua también sábila ya les hice un video también de lo que yo le agrego a mi agua yo le voy variando no le voy poniendo siempre lo mismo al agua yo le voy variando o sea un día le pongo una cosa otro día le pongo otra y así sucesivamente no nada más todos los días le pongo lo mismo le voy variando la razón de que yo le voy variando al agua es para que el cuerpo haga de cuenta no se haga inmune a una sola cosa nada más por eso yo le tengo por eso le tenemos que cambiar a las cosas al cuerpo me entienden o sea no todos los días me voy a estar tomando el agua con azufre con todas esas cosas que ya les enseñé en el otro video no yo le tengo que estar variando para también así me sirve también de que mi cuerpo se vaya como con la sábila el cuerpo en los como se dice los ay Dios mío con la sábila se acelera no se acelera nos da energía nos da energía porque uno sabe que la sábila tiene infinidad de propiedades la pulpa de la sábila ok infinidad de propiedades nos da energía nos mejora el metabolismo ahora lo que les quede en las manos así de la de la sábila póngaselo en la cara póngaselo en el pelo no desperdicien nada 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 póngasela como una mascarilla también no desperdicien nada nada sino todo lo contrario todo lo que podamos aprovechar de la pulpa de la sábila mucho que mejor todo lo que nosotros podamos aprovechar por ejemplo yo de aquí puedo agarrar y puedo ahorita ponerle a mi botella de agua la pura sábila puedo hacerme unos cubitos de hielo pero con pura sábila sin ponerle a este otras cosas con la pura sábila no mas agregarle el agua no mas pero sin licuarla sin licuarla yo en realidad yo no desperdicio nada este este video lo estoy haciendo para las personas que utilizan sábila o que por decirlo quieren saber como pueden como se dice conservar la sábila acuerdense que van a necesitar un frasco de vidrio no importa la hechura del frasco no mas que sea de vidrio y dependiendo tambien de que tanta sábila ustedes quieren guardar y les digo tambien dependiendo tambien de que tanta sábila ustedes quieren guardar por ejemplo este frasco yo ya lo tengo lleno no me va a caber toda la sábila que tengo aqui en este plato voy a tener que utilizar otro frasco para de este para para poderla guardar pero asi ya tambien yo me dejo tambien de estar batallando tambien esa es una de las ventajas ahora como les digo por ejemplo la sábila que les quede aqui por ejemplo en la cascara si pongasela en la cara como una mascarilla como una mascarilla pongasela en la cara pongasela en el pelo ya la otra vez tambien les mostre tambien un video tambien de como yo me puse sábila miren de como me lo puse en el pelo tambien osea no no tenemos que desperdiciar nada al contrario hay que aprovechar dejarnosla podemos dejarnos la sábila en la cara en el pelo mientras mientras andamos haciendo negocio y todo eso me entienden todo eso mientras andamos haciendo negocio podemos dejarnos lo que es la sábila en el pelo en la cara en el cuerpo aun en el cuerpo se la puede uno poner por ejemplo aquí en esta derruba que yo tengo me esta dando mucha perdón mucha rasquera no se el porque entonces yo lo que he estado haciendo perdón me he estado poniendo sábila y me la dejo por buen rato porque la sábila es buenisima la sábila sirve para heridas sirve para sanar sirve para golpes tiene infinidad 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 de beneficios como ustedes no tienen una idea de lo que tiene la sábila quizás muchas veces escuchamos ah si es que la sábila oh si ponte sábila pero en realidad muchas veces no nos ponemos o no ponemos atención de todas las propiedades que tiene la sábila si tu pelo esta muy reseco ponte sábila en tu pelo ponte sábila natural en tu pelo o sea no andemos gastando por decirlo en productos que tienen un montón de químicos que muchas veces no nos funcionan no nos funcionan yo a mi champú yo le echo sábila a mi champú yo le estoy poniendo sábila así que les recomiendo que ustedes le pongan sábila a su champú ahí se me cayó la cáscara siempre se me anda cayendo algo no se por qué ok pero eso que miren ya agarré otra cáscara miren ya me estoy yo remojando el pelo con pura sábila es un tratamiento natural el que uno se puede dar con la sábila sin necesidad de andar gastando un dineral hay veces que muchas personas van y gastan un dineral que me voy a ir a dar un tratamiento y en la estética para el cabello y muchas veces el tratamiento que quedan en las estéticas son cosas que uno tiene en su casa lo que pasa que como son estéticas ok nada más muchas veces por presumir o porque lo pueden hacer o porque pueden pagar me entienden y que bueno que bueno que haya gente que pueda pagar o sea eso está súper bien pero que mejor que los productos naturales para nosotras mucho que mejor que los productos naturales yo puedo decir se pueden ahorrar ese dinero pero si ustedes lo quieren hacer en una estética pues está bien no hay problema háganlo háganlo y si lo pueden pagar no hay problema también pero yo prefiero mejor hacerlo en la casa porque en realidad muchas veces los productos que ponen en las estéticas por ejemplo cuando yo voy a que me hagan que me pinten el pelo y todo a mi me dicen te pongo esto no no o sea no nomás la pintura del pelo y tal ¿por qué? porque por sí que muchas veces no nos cuidamos el pelo o no tenemos tiempo para hacerlo por una otra razón la que sea la que sea por la razón que sea ¿me entienden? entonces yo digo no pues si me van a poner químico en el pelo pues no ¿de qué sirve que yo me esté poniendo cosas en la casa si me van a poner químico? ahora es cierto es cierto cuando uno va y se pinta el pelo las estéticas pues claro que la pintura que uno le pone pues tiene un montón de químicos ¿no? por eso mismo uno tiene que estarse siempre preparando el pelo para cuando uno ya se lo vaya a pintar ya tiene uno su pelo preparado ¿me entienden? por los por lo mismo por los por los químicos que le ponen a uno que tienen las pinturas del pelo y yo lo digo por experiencia propia porque pues ya ven yo me pinto el pelo no me queda bien a propósito no les he dicho ¿no? de este color me quedó la pintura del pelo ahora que yo me pinté sola de este color me quedó no sé qué color será en realidad pero me gustó como me quedó en realidad no sé qué color será pero me gustó como me quedó la pintura del pelo me gustó el color pues a eso me refiero que me gustó el color a eso es a lo que me refiero por ejemplo yo que me lo acabo de pintar para mí esto es buenísimo buenísimo es yo que me lo acabo de pintar yo sola que yo sé que muchas también lo hacen sola pero para mí por ejemplo yo que me lo acabo de pintar y que de este color me quedó porque ahorita ya no lo tengo mojado ya lo tengo seco ya les puedo enseñar ok no sé si traiga por aquí pedacitos de sábila pero no importa pues les digo así de este color me quedó no sé qué color será porque pues no era un solo color mezclé dos colores pero me gustó el color que me agarró me gustó así que ahorita estoy aprovechando todas estas cáscaras que tienen los residuos que tienen el residuo miren de la sábila lo estoy aprovechando para estármelo poniendo en el pelo aprovechando de que pues ya me lo pinté y todo eso y que el pelo necesita tratamiento también necesita tratamiento pues cuando uno se lo pinta o sea tenemos dos opciones ¿no entienden? cómo guardar la sábila para las personas que usan mucho la sábila cómo mantenerla y lo que podemos aprovechar con la sábila con lo que nos queda en las manos con lo que nos queda en las cáscaras de la sábila cómo podemos aprovechar todo esto todo esto ¿no entienden? cómo lo podemos aprovechar pues en nuestra cara en nuestro pelo ¿no entienden? poniéndonos incluso de la misma sábila que uno ya tiene lista puede uno agarrar y ponerse en el pelo en la cara y mientras andamos haciendo negocio andamos limpiando o por decirlo estamos estudiando un rato las muchachas que estudian o los muchachos que estudian porque también los muchachos lo pueden hacer pues dejamos que trabajen la mascarilla en la cara y dejamos que trabajen la sábila en la cara ¿ok? así que mis chicas mis chicas mis chicos que no les dé floquera yo sé que les da floquera porque a mí también me da floquera hay veces pero lo tengo que hacer lo tengo que hacer porque pues les digo yo la sábila la uso todos los días todos los días todos los días la uso yo la sábila entonces o sí o sí lo tengo que hacer ¿me entienden? entonces pues ni modo ni modo o sí o sí lo tengo que hacer entonces por eso les digo son dos opciones ¿cómo? ¿cómo te puedes tú poner un tratamiento para tu pelo? con sábila mientras tú estudias dejemos o mientras andas haciendo negocio dejemos que la sábila trabaje en nuestro pelo ponernos sábila en la cara ¿cómo me puedo hacer una mascarilla? simple y sencillo nomás agarra la sábila te la pones mientras andas limpiando me pongo en mi pelo me pongo en mi cara mientras estoy limpiando o mientras estoy estudiando que trabaje en mi pelo que trabaje en la cara al punto de por ejemplo tengo una hora o dos estudiando voy y termino de estudiar o termino de limpiar voy y me baño y listo mi piel y mi cara quedaron como nuevas quedaron como una no en serio en serio háganlo háganlo por ejemplo aquellas personas que nos acabamos de pintar el pelo nos conviene nos conviene muchísimo hacerlo ¿para qué? para que el pelo no se nos maltrate para eso nos conviene muchísimo hacerlo para que el pelo no se nos maltrate es como les digo ya ven que yo me lo acabo de pintar entonces yo a los dos días de habermelo pintado yo me empecé a poner gel en el pelo gel de sábila ¿ok? me empecé a poner en el pelo a los dos días de que me lo pinté me empecé a poner y aquí tengo un montón de cáscara de todo lo que quité de la sábila entonces miren es buenísima es buenísima se los recomiendo un tratamiento no hay como un tratamiento natural para nuestro pelo para nuestra cara para nuestro cuerpo incluso ustedes pueden hacerse unos baños de sábila también pueden agarrar la gel de la sábila sin licuarla sin licuarla acuérdense bien y echar en la tina en la tina o en el jacuzzi lo que ustedes tengan en su baño echarlo y les va a ayudar a relajar su cuerpo también le pueden echar una poquita de miel de abeja si tienen para que su piel sea quede un poquito mejor más finita y si no tienen pues con la pura sábila no importa se dan unos baños así se están un rato en la tina y su cuerpo bien relajado que va a salir bien descansado ok super 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 natural el baño super natural nuestro tratamiento para el pelo super natural nuestra macarilla macarilla mascarilla para la cara super natural o sea yo que otra vez les repito o sea yo que me la acabo de pintar de que me la acabo si 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 yo que me acabo de pintar el pelo yo me he estado poniendo porque porque uno sabe que los químicos de la pintura maltratan mucho el pelo entonces yo me he estado poniendo sábila en mi pelo desde que yo me lo pinté me he estado poniendo sábila en mi pelo ustedes saben que yo no soy una profesional para andar pintando el pelo ok o sea yo me lo pinté como yo me lo pinto siempre cuando no cuando no tengo y cuando no puedo y cuando no tienen chance también allá hay veces que tengo para irme a lo pintar y no tienen tiempo allá donde me lo pintan hay veces que no tengo y me lo pinto yo o sea para hablemos con la verdad verdadera ok esta vez gracias a Dios pues si tenía pero la muchacha pues no tuvo tiempo no entonces pues ni modo solita ahora si que como dicen sola 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 como dicen ok entonces miren como les digo así me quedo el color del pelo también y aquí ya esta miren mi tratamiento puesto ya esta mi sábila en mi pelo a todo lo que da absorbiendo esta ahorita la sábila el pelo absorbiendo absorbiendo esta ahorita absorbiendo miren buenisimo muchachas buenisimo mis chicas hermosas para hacernos mas bellas de lo que ya estamos ok buenisimo buenisimo honestamente ok traigo como tambien estoy lavando traia por aqui asi mojado traia pero bueno asi que mis chicas hermosas ya las voy a dejar voy a echarle una poca de agua ah miren hay un monton aqui para seguirme poniendo en mi pelo levantemos el pelo tambien asi miren por debajo del pelo tambien hagamos como de que no como de que no les cuento mis chicas el desodorante que hice en aerosol oh my god funciona de una manera super increible les cuento ustedes haganlo esta facil esta sencillo de hacer haganlo chicas no se queden con la duda no se queden con la duda super facil y super sencillo de hacer haganlo haganlo no se queden con ese será bueno no será bueno será bueno no será bueno no 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 haganlo miren todo esto me voy a poner ok la babita de la sábila todo esto la babita de la sábila todo esto chicas ok que tal que tal vamos a buscar una que tenga que tenga más es que las exprimo las cascaritas realmente las exprimo las debo sin nada les digo me estoy poniendo aquí así también porque tengo rasquera aquí no sé por qué pero aprovecho para ponerme todo todo ahora mi cara la piel de mi cara que digamos que bruta no yo sé que mi cara que la piel de mi cara es tapurosa eso yo lo sé siempre la he tenido así y aún así tan fea que tengo la piel aún así verán qué delicada la tengo aún así a veces que tenemos la piel muy fea pero muy delicada así nos pasa mucho con la piel muy fea muy porosa y todos lo que ustedes quieran pero muy delicada por ejemplo a mí lo que es el sol en estas partes de aquí wow a mí me cala muchísimo muchísimo me cala en estas partes de aquí hacia el sol no lo sé por qué así así que aquí estamos mis chicas aquí estamos ya ya nos pusimos la mascarilla ya nos pusimos la gel en el pelo la voy a dejar como todavía ando yo limpiando y ando haciendo otras cosas también ya que termine de limpiar son las 4 de la tarde como por ahí las 5 y media 6 por ahí me voy a bañar para enseñarles cómo quedó ok no se asusten porque mi cara está bien porosa eso yo lo sé o sea no les voy a enseñar los poros porque esos se miran no pero si les voy a decir cómo me quedó cómo la siento de bien ok ok mis chicas les quiero enseñar ya me bañé miren cómo me quedó mi pelo con la sábila que me puse miren cómo me quedó me quedó muy bien lo siento muy suave lo siento muy suave que lo siento así que así me quedó les recomiendo que ustedes lo hagan también bueno si quieren es mi opinión ok solo les quería enseñar miren todo lo que me salió de sábila o alo de vera con 5 pencas miren me salió este y me salió este poquito fíjense con 5 pencas o sea esto es lo que me quedó ya ok esto es lo que me salió de las 5 pencas mi piel de la cara la siento mucho mejor que antes la siento mucho mejor que antes mi piel de la cara también recuerden que me puse la mascarilla de sábila que era pura sábila que no le puse aceite de coco nada más la pura sábila le puse y mi piel la siento mucho más suavecita más como les podría decir más suave no sé cuál es otra palabra pero la siento más suave y el pelo lo siento como más manejable también o sea que mis chicas nos despedimos de ustedes no se les olvide darle like déjenme sus comentarios por favor ahí abajo déjenme sus comentarios muy importante para mí sus comentarios por favor y no se les olvide suscribirse compartir los videos también por favor y gracias a todas ustedes mis chicos mis chicas porque realmente es unisex lo de la sábila es unisex hombres y mujeres se la pueden poner ya ven que hay hombres que se van y se arreglan las cejas se hacen pedicure y todas esas cosas ¿no? entonces esto es unisex esto también es para hombres hay hombres que les gusta cuidarse mucho la piel de la cara también entonces esto es unisex ¿ok? en ese entonces a mis chicas las dejo entonces siento mi piel de la cara como más más tersa más suavecita y mi pelo pues ni se diga lo siento mucho más manejable más suave lo siento así que les recomiendo que ustedes también lo hagan con la sábila ¿ok? como conservar acuérdense como conservar ay miren como conservar la sábila ¿ok? así que no se les olvide darle like al video dejarme sus comentarios ahí abajo por favor y compartir el video ¿ok? chicas nos vemos en otra plática ¿ok? mañana ¿ok? espero les guste este video ¿ok? bye bye besos besos ¿ok?